El otro día yo soñé Que la maldad no existía Que la gente me veía caer Y la mano me extendía Pero sin despertarme yo sé Que todo eso es mentira Y que si en sus manos estuviese A caerme me ayudaría Por eso ni en mis sueños me puedo sentir buena persona Estoy con Dios pero la fe a veces me abandona Vivo en un mundo en el que muchos van de mariconas Y el que menos te los pere te traiciona Pero no caigo en la lona y tampoco pienso tirar la toalla Y si la tiro en la arena para tumbarme en la playa Viviendo la vida pa' que de lo malo me olvide Pero siempre sale un hijo de puta que te pide Que lo revientes pero que yo ya paso de todo Y para buscarme otro juicio te jodo de este modo Y así no me juego la libertad Así te callo con temazos que sé que te duele más ¿Y dónde están todos aquellos que me criticaron? ¿Dónde están? Yo no los veo por ningún lado Yo sé dónde están y es en sus casas encerrados Pedientes a mi canal a ver si un nuevo tema saco Se busca la ruina La gente está perdida En nadie confío No, 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 no me fío Intenta hacer un lazo Se rompió mil pedazos Por eso no hago caso al que se interponga en mi pasión Y es que están pidiendo a gritos algunos que los reviente Y sería un delito no intentar tumbar sus dientes Yo tan solo tengo un juicio y ni una causa más pendiente Y aunque parezca increíble busco andar tranquilamente Ni me ves ya por la calle Ni deberás ser de padre Fin de mes que todo cuadre Pa' mi bebé es que nada falte Mil seres quieren que calle Primaré hasta que estalle Fin terés, infames, abren, fin, diles, no hay quien me ladre Les he cambiado para bien, no necesito que me crean Ya estoy mayorcito, baja, leo y pelea Oye, sé al cien por cien ¿Quién se va? ¿Quién se queda? ¿Quién está a mi lado cuando la cosa se pone fea? Tuvo un tiempo en el que estuve confundido Y no diferenciaba entre un colega y un amigo Y aunque quiera todavía mi locura no se ha ido En el rap soy como el Teide Yo no he muerto, estoy dormido Se busca la ruina La gente está perdida En nadie confío No, 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 no me fío Intenta hacer un lazo Se rompió mil pedazos Por eso no hago caso al que se interponga en mi paso Yeah, frente a infame Finiquitando 2014 Prepárense para lo que viene ahora 2015 Yeah, tú sabes quiénes son Robert, yo soy oscuro Jaime produce Yera infame Vamos a refrescarle la memoria a estos cabrones Cabrones ¡Gabrone!